No se pierda esta noche en El Reprise de Hablemos Claro. Queremos tener una seguridad que sea acorde a la seguridad de un presidente de un país pequeño, pobre como el nuestro, y no una escolta de 16 vehículos siguiendo al presidente de la República, vehículos blindados con gente con pasamontañas, con una cosa extremadamente, diría yo, grosera a la vista de los compañeros. ¿Y lo mismo va a pasar con su gabinete? Hemos dicho que eso lo queremos hacer en todas las esferas del gobierno. ¿Y qué va a pasar con todas esas camionetas que están usando de lujo ahorita? Pues es una buena pregunta, José. Yo creo que todas esas camionetas hay que subastarlas y comprar medicinas para las clínicas, para los hospitales, hay que subastarlas para comprar ambulancias para las unidades de salud o para los hospitales. Hablemos Claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana, y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal Brasil.